Haga la vida, bocinazos, autos, rancheras, gente con banderas y mucho, pero mucho más en lo que se vivió acá en el festejo por el rechazo. Fue más el sentido común, fue más el lápiz, el papel, la urna. Ojalá que se haga una nueva constitución porque Chile quiere y necesita cambios. Pero lo más importante, que no la caguemos, como lo hizo la prueba. El alcalde ya le preguntaron cómo está todo, ya sabemos que está todo bien. No sé para qué me preguntáis por si todo está bien. ¿El futuro de la DC tras este plebiscito, senadora? Yo espero que se fortalezca, que las decisiones tenemos que tomarlas todos y todas. Senadora, ¿y a quién representa la democracia cristiana? Porque mucha gente que votó por usted va a votar por la opción que usted no tomó en esta opción. Mucha gente que votó por mí va a votar por la opción que yo he expresado. Mi opción es transversal. Me imagino ahora que está más tranquilo, más distendido por estas elecciones, ya que las otras estuvieron bien complicadas, ya que perdieron casi todos los municipales que usted llevó a la papeleta. Al contrario, todas las municipales que nosotros llevamos a la papeleta que ganamos, cuadruplicamos en votos a quien nos competía dentro de nuestro sector. Y en el caso de John Sancho, quien fue candidato a diputado, tiene más votos que los diputados electos, inclusive de nuestro sector en el Maule Sur. ¿Arrepentido de no haber tirado a otro candidato? Es que no, no, jamás arrepentido. En política uno tiene que trabajar sobre la base de lealtades. Y John Sancho continúa con un caudal electoral importante y es un tremendo director de desarrollo comunitario. Paula, podríamos decirte que celebraste dos veces, para el apruebo y ahora para el rechazo. De todas maneras, y voy a celebrar una tercera vez, cuando tengamos una carta que sea mejor que la actual constitución y mejor que esta propuesta que nos hicieron. Lo vi muy contento en el escenario y ahora con la sonrisa también me lo expresa. ¿Cómo hubiese sido si hubiese sido su cierre de campaña? Eso tuvo que doler. Uno tiene sentimiento encontrado, pero quienes somos creyentes tenemos que entregarnos a la voluntad de Dios. A veces uno no entiende por qué ocurren las cosas. ¿Son necesarios los cambios de todas maneras? Los cambios tienen que venir, pero por favor que sean para todos, no sean privilegios para algunos. ¿Crees tú que se necesitan cambios en nuestro país? Obvio que sí, pero no de esa manera que quieren ellos. ¿Por qué votamos el rechazo? Porque no, porque estaba súper mal redactada la constitución de partida. Y había que reformarla de nuevo, entonces, ¿qué sentido tenía aprobar una constitución que ya estaba mala? No estaba de acuerdo con la mayoría de los puntos, encuentro que jugaron con la creencia de muchas personas. Nos ponemos serio, nos vamos a entrevistar a una autoridad comunal, concejal, a Cintela Braia, ex amiga, actual locutora, dos amigas todavía. ¿Cómo te hiciste? Me imagino que contento. Contenta también de verte, hace mucho tiempo que no nos veíamos. Y yo pensé que tú y Fabio iban a votar a prueba, porque como siempre dicen al alcalde, a prueba, a prueba, a prueba. No voto a prueba, porque me lo digan. La verdad es que yo me informo, siempre estoy constantemente preparándome. Yo creo que faltarle el respeto a la gente sería que votéis, porque el alcalde te lo dice. Me imagino que esta carrera va de ascenso. Después seremos alcaldesa, senadora. En alguna oportunidad lo conversamos y tú también tenías aspiraciones de ser concejal en alguna oportunidad. No, 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 si tú me lo dijiste seriamente una vez. Así es que yo todavía espero tu nombre en la papeleta. Alguien vive Linares y no me deja. Ahí está la diferencia, a mí nadie me manda. ¡Megagobo!